Hola a todos, antes que nada quería daros las gracias por los más de mil suscriptores. No esperaba la verdad tener tantos cuando hice estos vídeos de Greta porque era solo como un hobby para poder compartir lo que Greta hacía, lo que Greta había aprendido a hacer y para ayudar a la gente igual que yo veía vídeos para enseñarle a Greta, pues quería compartir cómo le enseñaba yo. Además, tengo que decir que muchos de los trucos que le he enseñado no los he visto en ningún vídeo ya he ido inventando yo, porque una vez que le enseñas las órdenes básicas, cómo sentarse o dar la patita pues ya puedes como innovar, por lo tanto, pues si innováis con vuestros perritos y le enseñáis otros trucos me gustaría que me lo dijerais, me dijerais qué trucos son para ver si yo también le puedo enseñar a Greta esos trucos nuevos que aún no sabría hacer ella. Hoy vamos a enseñar a nuestros perritos a hacer sus necesidades en el empapador. Greta ya aprendió a hacer sus necesidades en el empapador y en la calle cuando era un bebé, cuando era un cachorrito de unos 3 meses y es tener muchísima paciencia poco a poco y premiar, sobre todo estar muy atentos. Entonces vamos a intentar que hoy Greta aprenda a hacer sus necesidades en el empapador pero en un empapador que está ubicado en un sitio diferente a donde suele hacer sus necesidades ella. Ya lo he intentado alguna otra vez, hay que tener mucha paciencia porque no lo he podido conseguir porque no he estado muy atenta. Por ejemplo, una vez sí que puse el empapador en otro sitio, le quité el empapador del sitio inicial donde siempre hacía sus necesidades y ¿qué hizo? No hacía caso al nuevo empapador, se iba donde estaba el empapador antiguo y aunque no estaba el empapador ya, ahí hacía sus necesidades. Entonces eso estaba mal porque manchaba el suelo. Entonces hoy, como no me gusta donde está el empapador, donde ha aprendido a hacer sus necesidades, vamos a cambiarlo de sitio. Por lo tanto, para ella será mucho más fácil aprender el nuevo sitio porque ella sabe hacer pipi en el empapador. Pero bueno, es muy importante para que aprendan a hacer sus necesidades, tanto en el empapador como en la calle. Estar pendientes de ellos, sobre todo suelen hacer pis cuando se levantan. Cuando se levantan tienen muchas ganas de hacer sus necesidades. Y también cuando beben agua, hay que estar muy atentos, mirar, ubicarlos donde queremos que hagan sus necesidades. Y bien, tener siempre premios a mano. No nos tenemos que enfadar si mean o hacen cualquier otra cosa en un sitio incorrecto. Simplemente tenemos que decir no y limpiarlo bien y ya está. Un truco que podemos hacer es que cuando hayan hecho pis, por ejemplo, en el suelo, mal hecho, claro, con el empapador podemos mojar el empapador con el pis del suelo. Luego ya limpiamos bien el suelo y ya el empapador tendrá impregnado el olor a pis. Entonces ella, pues, sabrá que ahí puede hacer pipi perfectamente. Entonces, ahora vamos a poner el empapador en el sitio nuevo que queremos que haga pipi. Y bueno, pues, a ver qué pasa. Pero si no lo conseguimos hoy, lo conseguiremos otro día. Bueno, pues entonces, ahora la tengo aquí para que no se haga pis aún. Pues acaba de despertar. Entonces vamos a ponerla en el empapador a ver si asocia que tiene que hacerlo ahí. No ha habido manera de que haga pipi, entonces le voy a copiar el empapador que ya está sucio. A ver si asocia que tiene que hacer pis, poner el olor. Eso ayuda más. Y exactamente. Ha olido el olor a pipi y ha hecho pipi. Muy bien, Greta. Y le damos el premio. Muy bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, el pipi este que es de esta noche, como huele un poquito, ella ha asociado. Muy bien, Greta, aquí sí. Muy bien. ¿Qué pasa? Como si hay perros que no saben aún mear en el empapador, lo que tenemos que hacer es, cuando hagan pipi en el suelo, que está mal, le decimos, ahí no, pero no nos enfadamos. Les decimos, ahí no. Y con el empapador, antes de fregar el suelo, empapamos el pipi. ¿De acuerdo? Cuando empapemos el pipi, ya se queda impregnado el olor en el empapador y ya asocia. El empapador lo tenemos que cambiar cada día, por cuestiones higiénicas. Pero bien, ahora ya, pues, este empapador ya tiene pipi, ya huele, entonces ella asociará que este es su nuevo sitio para hacer pipi. Esto Greta no lo aprenderá inmediatamente. Ahora, lo que hará seguramente, la próxima vez que quiera hacer pipi, es ir a su lugar habitual donde hacía pipi. Pero como no queremos que haga pipi ya más ahí, pues, tendremos que estar atentos cuando acabe de beber agua o cuando se acabe de despertar, para traerla aquí y que sepa que ahora es su nuevo sitio para hacer pipi aquí. Siempre que lo haga, las primeras veces sobre todo, premiamos para que sepa que ahí está bien. Cuando lo haga mal, cuando mee en el suelo, en un lugar que no queremos que mee, le decimos ahí no, pero no nos podemos enfadar con ellos. Solo que sepa que ahí no y lo que podemos hacer, por ejemplo, si me aquí, en esta parte del suelo, como no está bien, cogemos y decimos ahí no y la ponemos aquí y le decimos ahí sí, ahí muy bien, ahí no y ya está. Y así poco a poco lo van a ir entendiendo perfectamente. Y así poco a poco lo van a ir entendiendo perfectamente. Y así poco a poco lo van a ir entendiendo perfectamente. Y así poco a poco lo van a ir entendiendo perfectamente.